Bueno muchachos, vamos a hacer una prueba con el NMG Este es más o menos aquí en la sala, tengo unas cositas Tengo un poco el celular, bueno Quiero como eso que se hacen unos colores y formas Como puedo poderlo ver aquí Voy a ir pasando acá, donde hay más chécheres Y último iremos acá Y el closet, que está oscuro, oscuro Y esta parte que ya quedan penumbra Es cuando apago la luz Lo mismo para esta parte, que ya es penumbra, ¿cierto? No hace nada, ahorita hay luz Esto ya lo cuadro en NMG para que vamos viendo la transición Ahorita vamos en la luz Las cositas, se van viendo bien Es como una pantallita cuadradita ya, porque esto es digital Es con el display digital que no funciona Más o menos es el zoom que tiene pues Realmente eso es para ver a larga distancia O mediana distancia Bueno, es más pequeño para que ya sea el manejo de los O los diafragmas que se dan y cierren para calibrarlo Que hay de aquí Entonces, bueno, aquí ya es un poquito más corto Entonces, voy el diafragma de adelante o el de atrás ¿Cierto? Pero ponernos aquí Bueno, para empezar, entonces vamos por aquí A ver, esas que son más nítidas, ¿cierto? Voy a apagar la luz Están allá A ver A ver Esta es con los temes, como lo tengo aquí en el celular Se puede ver Se puede ver un toque, es que no sé cómo aplica Tiene el celular el coso, bueno Bueno, noticias que Cuando Se prendió la cosita Cuando era decir no se ve nada Quería mostrarles Entonces ahorita lo pongo acá Están viendo por dentro del NVG Si acaso no hay nada porque no hemos prendido la lámpara ¿Sí o qué? Están penumbras Con el poquito de L se alcanza Alcanza el hijo de madera a coger algunas cositas Es muy sensible a la poquita luz Se puede ver cosas Vamos a prender la lámpara Se prende De aquí Y R Que lo que prende es este cosito abajo Este abajo Entonces Aprendo aquí Y R Entonces ahí se prendió Se hizo una cosita Que se llama Brickness Lamp Entonces otra vez Puedes coger el Lamp Y ahorita voy a empezar A subirle los niveles de acá Entonces aquí Trim Ah, se me cerró Hay que hacerle rápido Entonces Brickness Es decir Lamp Es decir Lamp Está en uno Parse Aquí ya se debe empezar a ver Si la definición del NVG Madre mueble Parse Trim Y aquí están las cositas Que están allá Ah, eso ya es en la sala Es en la sala Y aquí Ya es el Que hemos visto Las cositas allá Este mueblecito Y las cositas que están encima Pero pongo más definición Tengo que mover el coso este ¡Suscríbete! 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 Estas tines, ya sabes que hay todavía que estar encima, se les necesita que tenia ahi Es una silla que tengo ahi, espaldar pues, lazada, el asiento y contraste que usted ve ahi, nada Y tiene la luz pues, la luz del celular esta prendida, no se ve nada Y esta cochinada, ve como se ve, ufff Se ve que ves que tienes como mucho zoom, entonces toca uno, como esta como en el terreno Es excelente porque uno puede, uno puede como cuadrar La verdad es que si toca aqui, el diablo mientras no esta mirando cositas ahi Esta es la parte de abajo del escritorio, esta es la parte de arriba Es como un folder que tengo ahi arriba A la izquierda, aquí hay mas checheres Aquí unos cables, estos son unos tarros que tengo yo ahi Y con una mano toca sostener el celular y con otra las las Pues solo es cansacito, me escucha que eso se viene muy bien Y que hay detras? Eso se ve muy bien, entonces no, a ver si eso tiene que haber... Esa es la impresora Esa es la impresora Si Acá está como muy cerquita Están los tarros Aquí está el ¿Qué es esto? Aquí está el computador, está muy cerquita Más o menos está la vuelta con esta cosa Yo quedé contento con esto Lo que no me gustó fue como que Toca que mueva el coso este Para reconocerlo Se iba a mantener moviendo como el diafragma adelante Pero parque esta una Cuca con idea que se ve ahí Nada, nada parque Ah el nochero 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 Ya ves A ver Aparece alguien ahí parque Que susto A ver pues Es que es el Esto A ver Esto es donde entra el nochero Es que está abierto Es un buzo que tengo ahí parque Es una chaqueta entre el nochero eh Y Es que se va a encontrarse en el diablo por ahí metido parque ¿Venticuáles? ¿Venticuáles? ¿Verdad? A ver ¿Verdad? 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 Esas cosas que están ahí adentro Eso que yo no me quede eso Esa cosa muy malucosa El buzo que está ahí adentro no llega O sea, la humana ahí sin cabeza parte, yo no sé Y ahí adentro arriba está el diablo Sí Sí Parse, sí Esto está dentro de un apartamento Yo no me imagino esta cosa, parse, dentro del En En el terreno, parse No, eso es una cuca Ay, bueno, hay que Se la arrepiéndolo sin ver eso La arrepiéndolo Así que vamos a ver ¿Qué? Hay que manejar mucho el... ¿Qué cosa es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No se apriéndolo, no jodas No se apriéndolo No se apriéndolo, no jodas No se apriéndolo Entonces... Es un... Es un... Es un... Es un... Y arriba está la chapa, ve ¡Ja! ¡Qué re cuca! Uy, vea la... La tranca Arriba está la cosita La tranquita pequeña Y resuelta la puerta No sé que estoy arriba Uff, qué re cuca, parse ¿Qué hay? Nada No, qué cuca, parse Bueno, mi primer pruebita Ahí es lo bisueño que estoy Ahora estoy viendo más a ver